Hola amigos, soy el profe Bani y este es el séptimo ejercicio de los 12 casos posibles que nos pueden aparecer en ecuaciones racionales con valor absoluto de la forma ax más b sobre cx más d mayor o igual que e mayor que e menor o igual que e o menor que e. En este caso estamos revisando cuando e es mayor que cero, o sea un número positivo y nos salen cuatro casos cuando e es mayor que cero. El que vamos a solucionar en este video es el séptimo, o sea el tercero de los cuatro casos posibles. Si quieren ver todos los casos pueden darle clic acá. Esta clase de ejercicios cuando e es mayor que cero nos va a dar como resultado 2t y una p, dos números que separan tramos y un punto. Y nos podemos encontrar con estos dos casos tpt o ptt. El primer caso es cuando la p está en medio de las 2t y el segundo caso es cuando la p está al lado, a un lado de las 2t. Como es menor vamos a tener en cuenta lo siguiente, si nos sale el caso tpt y es menor las t se van a rechazar y si nos sale el caso ptt y es menor las t se van a atraer para poder encontrar nuestro conjunto solución. Vamos a ver, 6 por 4 más 2, 6 por menos 1 da menos 6, más 3 daría menos 3, sobre 6 por 4, 24 más 2 daría 26. Tenemos nuestra primera t. Vamos a hallar nuestra segunda t. La segunda t la hallamos cambiando estos dos signos. Entonces quedaría así, 6 por menos 1, menos 3, sobre 6 por 4, menos 2. 6 por menos 1 da menos 6, menos 3 daría menos 9, sobre 6 por 4, 24, menos 2 nos daría 22. Ya tengo mis 2t. Y por último vamos a hallar nuestra p. ¿Cómo hallamos nuestra p? Extraemos el denominador y lo igualamos a 0 para poder despejar la x. Por ende 4x es igual a menos 1 y x es igual a menos 1, 4. Ya tenemos nuestra p. Los ubicamos en nuestra recta real, menos infinito, infinito, los vamos a ubicar de menor a mayor. En este caso el primero da aproximadamente menos 0,11, la segunda t da menos 0,40 y la p da menos 0,25. Por ende la segunda t es el menor de todos, la ubicamos acá. Menos 9 sobre 22. Como es menor dice que deben ir abiertas las t. Luego le sigue menos 1,45, menos 1,45. Recuerden que esto es una t. Menos 1,45 abierto. Siempre va a ir abierta la p en esta clase de ejercicios. Menos 1,45 y el mayor de ellos 3 que viene siendo menos 3 sobre 26. Eso parece un 20. 26. También abierta. Entonces acá tengo el caso tpt. Tpt. Y como el signo es menor dice que las t se deben rechazar. O sea, corren hacia lados contrarios. Mi conjunto solución viene siendo. Conjunto solución. Abierto desde menos infinito coma hasta menos 9,22 abierto. Unido desde menos 3 sobre 26 coma hasta el infinito abierto. Recuerden que si quieren ver los 12 casos pueden darle clic al menú. Espero que les haya gustado.